¡Niñas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, yo soy Adriana Rave, no lo olviden y espero que este videíto el día de hoy que es de compras, de compras que hice yo para el cuidado del rostro, chicas ya saben que a mí me apasiona cuidar el rostro, la piel del rostro para mí es súper importante mantenerla muy cuidada, entonces por esa razón yo siempre estoy buscando productos que me funcionen y nuevos tratamientos que pueda yo hacer en casa y que chicas que atracen un poquito las arrugas, la flacidez y demás, así que bueno quédense a ver este videíto, no se vayan por favor que les va a encantar, yo estoy segura de que hay cosas aquí que les voy a enseñar que van a querer probar, así que nos vemos ahorita. Bueno niñas entonces vamos a comenzar con el producto que más me ha gustado y que ya llevo como unas dos semanas probando y la verdad es que me ha gustado los resultados que he visto, si siento mi piel más, por ejemplo en las mañanas chicas yo me levanto con la cara súper hinchada, ya de por sí yo soy súper cachetona y me amanezco más cachetona y entonces esto ha sido una maravilla porque pues claro, lo pongo, esto se pone en el congelador, lo dejas toda la noche allí y en las mañanas te puedes hacer un masaje de forma ascendente chicas, siempre todo lo que hacemos en el rostro es de forma ascendente con esto podemos hacer dos cosas bien importantes chicas, una es ayudar a penetrar principios activos de los productos que ponemos en las noches y en las mañanas y la otra chicas es hacer un drenaje linfático de nuestro rostro, con un drenaje linfático lo que vamos a hacer es liberar toxinas, ayudar a denar líquidos que se retienen en nuestro rostro chicas que amanecemos súper hinchadas con las, con las ojeras y con las bolsas aquí súper marcadas entonces tú te pones esto así súper frito y por ejemplo esta parte es para las zonas más pequeñas ¿no? como para el contorno de los ojos y tienes bolsitas y amaneces muy inflamada aquí entonces comienzas a hacer esto de aquí hacia allá siempre hacia los ganglios ¿no? hacia los ganglios y este es como para las partes más grandes de nuestro rostro entonces empezamos así. El drenaje linfático se hace de una forma suave lenta, no necesitamos hacerlo duro, no, suavecito, lento hacia los ganglios siempre hacia los ganglios y así vamos a ayudar a drenar líquidos que se acumulan en nuestro rostro. Yo hoy en la mañana amanezco súper hinchada así que esto es una maravilla, me amanece esto hinchadito, amanezco más cosetona de lo normal y yo me imagino que eso es líquido que se acumula ahí entonces hacemos esto hacia los ganglios lo mismo hacemos en el otro lado del rostro si lo van a usar para penetrar principios activos pues si podrían hacerlo más fuerte o sea si pueden hacer esto para penetración de principios activos si podemos hacer esto ¿ok? pero si lo que queremos es eliminar toxinas y drenar líquidos pues nada suave suave porque un drenaje linfático es suave sin mucha presión la necesaria solamente chicas que ustedes sientan esto súper rico además el frío y con este calor ni les cuento lo malo chicas que ahora está haciendo súper calor estamos a una temperatura tenaz entonces ¿por qué me compré el otro? entonces la idea es poner los dos en la nevera y poner uno sacarlo poner otro y así para que digamos me dure más el efecto porque esto se me calienta súper rápido entonces ya tengo dos los pongo al tiempo y los uso uno por uno cuando se me caliente uno uso el otro entonces chicas esto me habían dicho que era una maravilla y yo dije tengo que probarlo vamos a comprarlo a ver qué tal me va y la verdad me gustó sobre todo en las mañanas chicas en las mañanas me encanta usarlo entonces yo me levanto desayuno y mientras estoy desayunando comienzo a hacerme mi drenaje suavecito además que es súper relajante y frío delicioso chicas entonces sí está chévere para hacer un drenaje linfático y también para penetración de principios activos también está bueno porque si tú pones tu cremita tu cero en la noche y con el masaje hacia arriba hacia arriba chicas ayudamos a penetrar ese principio activo además que activamos la circulación la linfática y la y la sanguínea entonces bueno estos dos productos me encantaron súper recomendados chicas tienen que tener uno en su casa ya cómpranselo no es nada costoso en amazon encuentran por todos lados este lo conseguí yo en una tienda alemana aquí y la verdad no es nada costoso así que se lo recomiendo entonces bueno eso en cuanto a los aparatitos no otra cosita que yo siempre hago los fines de semana chicas muy importante porque si es importante limpiar el rostro todos los días eso es algo que ya se debe hacer parte de nuestra vida como bañarnos como como lavarnos el cabello así que lo otro que les voy a enseñar son mascarillas es para que las usen una vez a la semana aquí tengo dos de garnier chicas estas las consiguen estas se consiguen en colombia fácilmente son muy buenas son muy hidratantes esta por ejemplo es de extracto de camomila y ácido hialurónico esta rosadita esta tiene extracto de té verde también ácido hialurónico chicas el ácido hialurónico es súper importante para nuestra piel es lo que nos ayuda a mantener la piel lo sana y tersa así que yo todo lo que consigo de ácido hialurónico me lo pongo chicas sin pensarlo y este tiene extracto de té verde además del ácido hialurónico esto se pone en la piel te lo dejas unos 20 minutos luego juagas tu piel con un agua preferiblemente fría y ya y te pones tu el resto de tus productos que utilices de una hidratante algún serum estas son las de it's skin chicos me he enamorado de esta línea de productos de it's skin todos son ellos tienen varias líneas una de ácido hialurónico que es esta que yo la que estoy utilizando también tienen de colágeno tienen vitamina c pero realmente a mi el ácido hialurónico creo que es de los de las cosas más importantes que necesitamos en nuestra piel y que con el tiempo se va perdiendo entonces por eso tengo tantos productos con este principio activo bueno en cuanto a mascarillas ah bueno chicas volví a comprar el el serum que se me estaba terminando de esta marca it's skin una marca coreana muy buena aquí está lo compré nuevamente chicas porque la verdad es que este producto cuando lo voy a comprar varias veces ha estado agotado entonces apenas lo vi lo compré y compré y compré también este este no lo había probado nunca pero debe ser muy bueno también entonces este es el contorno de ojos de la misma línea de ácido hialurónico lo voy a probar a ver qué tal me va con este producto y bueno estos son los productos para el rostro ah bueno compré esta es como una mascarita como un anteojos que se pone alrededor de nuestros ojos el día que no quiera ponerme una mascarilla completa entonces lo que hago es ponerme esta nada más en los ojos también son buenas chicos que más compré estos estos son unas ampollas también es un producto alemán porque lo compré en una tienda alemana y son unas ampollas yo no sé a mis amigas que viven aquí en europa pues seguramente lo pueden conseguir en no sé en alguna tienda que se especialice en productos de belleza y cuidado de la piel este este es de ácido hialurónico también si ven son como unas ampollitas no traen casi nada niñas fitocomplex esto tiene varios principios activos tiene varios ingredientes que son para ayudar a a reparar nuestra piel a mejorar líneas de expresión y demás entonces ya chicas cuando uno pasa de los 30 la piel necesita urgente que la cuidemos más de lo que venías haciéndolo antes de los 30 chicas encontré me recomendaron muchísimo un bloqueador como saben chicas yo soy el bloqueador yo sé que es una necesidad fundamental para mi piel pero es que cuando me maquillo me pongo el bloqueador y me maquillo chicas a la hora ya estoy con la cara que parezco un bombillo alumbrando y odio eso entonces encontré me recomendaron muchísimo este y voy a probarlo chicas a ver qué tal mi hija lo está usando y ya está por una etapa ahora del desarrollo y eso y dice que no le ha sacado tantos brillos entonces si a ella le ha servido pues seguramente a mí también entonces lo voy a probar chicas este de de neutrógena se llama hidrobust es tiene un factor de protección 25 no es muy alto pero yo casi no me pongo al sol entonces está bien y también tiene de ácido hialurónico chicas mi producto favorito el ácido hialurónico bueno niñas miren conseguí unas unas gotas así se llaman gotas hidratantes esto es un producto de él y esto es una maravilla chicas para usarlo antes de poner el maquillaje pues tú sabes que para que hay que prepararla para maquillarla no es que vamos a poner maquillaje así sin sin limpiar la piel sin tenerla preparada no el maquillaje también necesita que tú lo prepares tu piel para recibir el maquillaje entonces no lo puedo abrir e estas son las gotitas que yo pongo antes de maquillarme y y dejan la piel súper suavecita es un efecto así como si fuera un 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 práctico la verdad dejan la piel ya como milicita para poner la base o lo que sea que utilices y mirenlas estas son y gotas hidratantes esto yo lo utilizo ya el que tenía se me está terminando entonces compré este chicas no viene muy lleno pero bueno tenía que comprarlo este cotito ya empecé a usar mi hija me regaló estas gotitas para navidad y me encantaron chicas y ya no puedo dejarlas que más compré chicas el encrespador que en este momento tengo pestañas postizas y yo en muchas ocasiones no las uso entonces el encrespador es definitivamente algo que no puede faltar como una herramienta para una herramienta más para ayudar a verme mis pestañas mejor porque mis pestañas son así chicas o sea yo tengo las pestañas largas pero el problema es que no son crespitas son muy lisas entonces no se ven chéveres a mí me gusta encrespármelas y encontré este encrespador que es un poco extraño tiene un como un cepillito aquí adentro si ven que normalmente no vienen así entonces eso me gustó y dije voy a probar y que más este labial este es un brillo dice que es un brillo para los labios que tiene un efecto un efecto de efecto bustier bustier vamos a ver supongo que es un efecto que hace ver tus labios más gruesos o algo así voy a probarlo aquí mismito con ustedes chicas a ver si vemos algún si es verdad o no si vemos algún efecto si es que logro abrirlo no porque es que yo siempre tengo un problema para abrir pero quiero quiero ver que igual es ese efecto maravilloso que dice que te hace ver los labios más voluminosos a ver qué tal es oh mira está bastante oscurito este gloss no a ver mmm se siente super creoncito qué tal yo los veo igual pues brillantes pero no los veo más voluminosos bueno pero está chévere por lo menos me hidrata los labios eso sí bueno niñas entonces aquí otras cositas pero eso ya es como maquillaje pinta uñas y brochas y ese tipo de cosas que pues ya no no tiene nada que ver con el cuidado de la piel entonces bueno niñas eso fue todo por hoy en el próximo vídeo les voy a hacer el la rutina del cuidado de la piel de la noche y vamos a utilizar el roller y otro aparatito que tengo por allí que me olvidé traerlo y que también es muy bueno chicas y les voy a estar hablando de ese aparatito en ese vídeo así que no se lo pierdan por favor no se les olvide dejar un like suscribirse chicas muchas miran los vídeos no se suscriben o no dejan comentarios y me hacen comentarios internamente entonces nada compartan este vídeo dejen su like activen la campanita de notificaciones chicas para que youtube les avise cuando yo suba un nuevo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo chicas bye